La alineación del Zapisa sigue jugando muchachos muy jóvenes, que ingresan de cambio otros muchachos también muy jóvenes y que ha tenido que reacomodar usted la planilla cada jornada, cada fecha que pasa. ¿Qué sabor le deja este empate acá en esta visita? Gracias, gracias a Dios, gracias al Eterno por darnos esta oportunidad, por dejarnos abrir hoy los ojos y poder vivir esta experiencia como dijimos al inicio, antes del encuentro. Y estar aquí donde nos gusta estar, en el fútbol, ¿qué sabor? Mire, yo le puedo decir que en el Camerino no estamos contentos, estamos tristes. Porque sí, creo que hicimos buen partido, creo que los dos equipos hicieron un buen partido. Pero nosotros siempre queremos ganar, nosotros queríamos ganar. Y creo que en un gran porcentaje del tiempo del partido, nuestras acciones fueron mejores. Lamentablemente no concretamos en algunas oportunidades, en el marco contrario. Y lamentablemente tuvimos desatenciones, igual que el equipo contrario aprovechó y nos encajaron dos goles. Mire, yo creo que es importante, yo he tratado de no tocar ese tema. Pero independientemente de quién haya jugado o quién juegue, lo que nos deja, de alguna manera, satisfechos, tranquilos, es ver en cada uno de los jugadores, independientemente si tiene años de jugar o no, o si son estos jóvenes que usted anota, ellos en los ojos se les ve ese deseo de querer más, de querer conquistar, de querer ganar, de querer pronto llegar y asegurar la clasificación y pelear por el primer lugar de la clasificación. Eso independientemente de la edad, de que si tienen muchos años de jugar o están iniciando, como usted lo anotó, eso por lo menos es un común denominador dentro del camerino. Y eso a nosotros, por ese lado, nos deja satisfechos. Y los muchachos, ya que usted lo anotó, yo creo que sea cual sea el que haya saltado el terreno de juego, yo creo que ha tenido una destacada actuación. Hoy le tocó a Samir, hoy le tocó a Douglas otra vez, hoy le tocó a Warren, hoy le tocó a Kenneth González. Y yo creo que los muchachos no desentonan. Y están, como he dicho anteriormente, aportando para el colectivo y dándole tiempo, sosteniendo como el resto de los jugadores, sosteniendo el equipo de buena manera, para darle oportunidad a todos aquellos que en este momento están ausentes por lesión, por sanción, por selección nacional, para que cuando regresen, encuentren el equipo todavía bien posicionado en la tabla. Don Vladimir, ¿qué tal? Buenas noches. Anthony Porras en vivo en Colombia. Ahora que dice usted la tabla, en este momento habrá que esperar qué pasa mañana con la Liga. ¿Se podría hacer más grande la diferencia? ¿Cómo asume eso de que dejan puntos y de que el liderato se pueda hacer todavía más, poner más lejos? Y muy puntualmente lo de los jóvenes. Yo le entiendo, claro, el mensaje de acuerparlos, pero también hay que decir que hoy, por ejemplo, el primer gol que le roban las espaldas a Samir, y por ejemplo en el segundo gol la marca que hace Douglas es que a Ira no es buena dentro del área. Le pregunto puntual, Don Vladimir, en la segunda, ¿los jóvenes de la Zapriza juegan porque hay que ponerlos o porque realmente tienen el nivel y la calidad para este tipo de partidos? Sí, claro, tienen el nivel. Todos cometen errores, hasta los mayores. Usted en este momento le está dando duro a los jóvenes, pero hay que ponerlos. O vamos a seguir jugando todo el tiempo con los mismos. Ustedes mismos han pedido jugadores y le piden a todos nuestros equipos. Nosotros en divisiones menores, en el Zapriza, desarrollamos lo mejor que podemos dentro de nuestra estructura y dentro de nuestras posibilidades a nuestros jugadores. Pero ¿sabe qué? Así como cuando usted inició en el periodismo y cometió probablemente muchos errores, igual ellos tienen que cometerlos. Tienen que cometerlos y de eso van a aprender. Creo que hoy usted es un gran periodista y desarrolla muy bien su trabajo. Igual ellos con el tiempo lo van a hacer, pero para eso hay que cometer errores. Sí, eso, la tabla, como se puede ensanchar, igual se puede encoger. Esperemos a ver mañana qué sucede. Independientemente de lo que suceda, para nosotros lo más importante es el partido de mañana. Perdón, el partido del próximo viernes. Y bueno, suceda lo que suceda, nosotros vamos a saltar. Sea que se encoja la tabla, se achique la diferencia o se ensanche, nosotros vamos a salir y hacer nuestro trabajo. Y es primero, como dije anteriormente, buscar y ganar el partido para lo más pronto posible asegurar clasificación. Y después pelearemos por el primer lugar como siempre lo hemos hecho. Don Vladimir, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer, Eduardo Casillo, en vivo para Teletica Radio y te de más. Don Vladimir, dos consultas. La primera, hablando ahora de toda la estructura del Zapriza, cuán valioso ya tener a Warren, por ejemplo, recuperar a Fidel, que ya está con el equipo. A Pablo, que va a regresar y sobre todo para el manejo de cargas, ¿verdad? Que ha tenido el equipo, esa es la primera. Y la segunda, como pocas veces recuerdo usted, molesto, crítico en el Clásico, por el arbitraje, por los señalamientos que se dieron hasta donde dijo que fue las manos la que marcó la diferencia. Me parece que hay una mano dentro del área de Douglas que no le sancionan. El partido anterior hubo un penal que le sancionan también a Kendall, que no sé si usted lo ve como penal. ¿Siente que esas declaraciones han ejercido alguna presión o no ha sido usted? ¿Por qué no fue tan crítico tal vez cuando se vio beneficiado en esas jugadas? Ah, porque ustedes no me lo preguntaron. Bueno, si usted me lo pregunta, probablemente conteste en cuanto a esa situación. Mire, usted anota muy bien, probablemente hoy hubo una mano de Douglas en el área, pero antes le hicieron foul a Douglas. Antes hubo una jugada de foul contra Douglas y eso usted no lo anota. Ahora, usted en este momento usted no aclara lo que sucedió anteriormente. Le parece a usted. Yo creo que tenemos que ver el video para ver qué sucedió. Y yo creo, con todo respeto, que el que tiene la razón soy yo. Antes de la mano de Douglas, un jugador del Pérez Celedón lo empuja, le hace foul. Y por eso es que Douglas toca la pelota con la mano. Creo que el árbitro entendió eso y por eso no señaló la falta a favor de Pérez Celedón. El penal contra Waston, como ese en cada uno de los partidos, a Waston le hacen por lo menos un foul de esos. Lo que pasa es que los árbitros, como lo ven tan grandote, no le pitan las faltas. Es aquello cuando entrábamos en las mejengas, cuando éramos pequeños y al grandote siempre le señalaban foul precisamente por ser el más grande. Y había una diferencia de estatura de físico con el resto. ¿Lo otro? Recuperar las figuras, Pablo. Sí, eso es importante. Usted lo anota bien. Para nosotros, de alguna manera, es una tranquilidad. A partir de... Bueno, ya del día de hoy, ya... Perdón, el día de ayer, Fidel ya llegó al país. Pensamos que ya para Adela y el resto de los muchachos de selección nacional estarán a partir del día de mañana aquí en nuestro país y estarán a las órdenes del cuerpo técnico para ser tomados en cuenta para el partido el próximo viernes. Eso es una tranquilidad porque sí, es importante. Yo creo que eso nos hace más fuertes. Y eso para el cuerpo técnico, pues, es de alguna manera un... Viene a sumar porque podemos tener más opciones de dónde escoger. Don Vladimir, buenas noches. Este es el famoso envío para Radio Monumental. Dos consultas. La primera, se confirma, bueno, que Jefferson Brenes está lesionado. Uno más para la lista. ¿Cómo lo toma Ocedo? ¿Cómo cayó esta noticia para las aspiraciones que usted tiene como cuerpo técnico tomando en cuenta los tres torneos que se están jugando? Y le hago la pregunta ligada a esta. ¿Siente que realmente esa prisa, tomando en cuenta los cuatro fichajes, se rearmó lo suficiente para competir por los tres torneos? Sí, gracias. Creo que sí, que tenemos un equipo competitivo. Que tenemos un equipo que está tratando y va a seguir tratando de hacer las cosas bien en cada uno de los entrenamientos. Y yo creo que de alguna manera, a pesar de lo que está sucediendo o de lo que ha sucedido, lesiones, sanciones, selección, nosotros estamos respondiendo en los tres torneos. Y yo pienso que por ahora los resultados nos respaldan y hablan por sí solos. Yo creo que el grupo de jugadores es fuerte, es competitivo, y sobre todo este grupo de jugadores tiene, otra vez vamos a decirlo de esa manera, la esencia, el ADN del jugador zapisista. Siempre quiere más, siempre quiere ganar. Quiere ganar partidos y quiere ganar torneos. Y para eso, pues nos hemos preparado. Y esperamos, como lo hemos hecho hasta el momento, poder resolver y poder sacar la cara y poder hacer buenas actuaciones en los tres torneos. A usted. ¿Qué tal? Buenas noches. Salen Villalobos para Noches Deportivas. Específicamente quería preguntarle por Cliver Gómez. Bueno, es un jugador que normalmente juega por la lateral derecha. Me parece hoy que lo pusiste volante por fuera, perfil cambiado, teniendo jugadores también en ese puesto como Warren Madrigal y también Cristian Bolaños. Creo yo que tal vez no le gusta a usted como Cliver juega por la lateral derecha, porque se está desperdiciando ahí en esa zona. Sí. Lo que sucede es que nosotros, igual, como parte de nuestro trabajo en divisiones menores, nosotros tenemos que darle seguimiento a los jugadores de todos los equipos del país. Nosotros vimos a Cliver jugar en divisiones menores, jugar en segunda división como extremo. Sabemos que lo puede hacer. Y no solo jugó hoy, jugó en el partido del miércoles pasado, jugó igualmente como extremo y lo hizo muy bien. Creemos que lo hizo de buena manera. Debido a las situaciones que hemos estado viviendo, hemos tenido que echar mano de todos ellos y buscar su polifuncionalidad. Por eso igualmente vuelvo a reiterar, en algún momento lo hemos dicho. Nosotros buscamos jugadores que puedan desarrollar no solo un puesto, no solo dos puestos, hasta tres puestos dentro del planteamiento táctico o dentro de la formación con la que saltamos al terreno de juego, ya sea de inicio o en el desarrollo del juego. Y bueno, en este momento a Cliver le está tocando hacer ese trabajo. Pero igual sabemos de que en los últimos tiempos, él normalmente se ha desarrollado y lo ha hecho de buena manera como lateral derecho. Ya vendrá su oportunidad. Ya tendrá su oportunidad. Y sabemos que igualmente va a responder como lo hizo hoy y como lo hizo el miércoles pasado. Don Vladimir, buenas noches. Kevin Valverde, Diario Extra, Extra TV. ¿Cuánto le preocupa o cuánto le ocupa la parte defensiva? Yo sé que ha tenido muchas bajas, que la defensa titular del torneo anterior tal vez no ha jugado en este torneo casi que ni un partido, pero que son de los cuatro clasificados o cuatro equipos en zona de clasificación el que más goles ha recibido y que en Campeonato Nacional solo en dos partidos se han podido dejar el arco en cero. ¿Cuánto le preocupa o le ocupa este aspecto? Sí. Yo creo que usted lo dice bien. Lo que tenemos que es ocuparnos. Ocuparnos en resolver de buena manera la situación. Cuando estemos todos juntos y cuando tengamos, entre comillas, semanas largas, debemos trabajar más específicamente el trabajo en defensa. Pero no es solo la línea defensiva. Cuando yo digo trabajo de defensa, me refiero a la organización defensiva. Y la organización defensiva tienen que ver los once. No solo la línea de cuatro, la línea de tres, la línea de cinco. Si no es nuestra organización defensiva, creo que con el tiempo vamos a mejorar. Conforme, como usted bien lo dice, podamos poco a poco ir recomponiendo y acercando más a los entrenamientos grupales a todos aquellos jugadores que han estado lesionados, que han estado sancionados, como he dicho anteriormente, vamos a mejorar. Lo bueno es que igual le estamos compensando por el otro lado. Sí, hemos recibido no la cantidad de goles que nosotros estamos acostumbrados a recibir. No nos gusta, pero por el otro lado igualmente estamos reflejando el trabajo que tratamos de hacer de manera organizada ofensivamente en el marco contrario. Pues bueno, vamos a tratar de mejorar, seguir siendo tan ofensivos y tratar de seguir anotando la mayor cantidad de goles posibles en los marcos contrarios. Y por el contrario, mejorar nosotros defensivamente. Y tratar de, como usted bien lo dice, de dejar más en cero nuestro marco en más partidos. Buenas, Vladimir Martín Goldberg, para chicos, porque quería preguntarle, ¿cómo se hacen los cambios? ¿Se planifica? ¿Se ve en el momento? Porque se lo dije el fin de semana y hoy se lo vuelvo a decir. Usted metió tres cambios, dos de ellos relativamente importantes, ¿no? En la primera anotación, lo de Warren, lo de Christian. ¿Cómo se hace ese tipo? Y también quería preguntarle por uno que no está, ¿no? Porque Kevin Chamorro, que es a prisa por muchos años, deseó tener un portero nuevamente en Selección Nacional. Quería saber qué características tiene Kevin Chamorro, que ya se ha convertido en uno de los fijos de la Selección. Es que es poco o mucho lo que puedo decir de Kevin Chamorro en este momento. Por algo, usted bien lo anotó, por algo está en Selección Nacional. Yo creo que su trabajo durante el Campeonato Nacional, durante la temporada pasada y esta, lo respalda. Y por eso creo que fue tomado en cuenta por el señor Vivas para formar parte del grupo que hizo esta gira a Europa. Estamos muy contentos de esa posibilidad que él tiene. Vuelvo a repetir, porque su trabajo lo respalda, su trabajo diario, su trabajo en cada uno de los partidos. Y yo creo que por eso fue, obviamente fue tomado en cuenta como el resto de los jugadores en los diferentes, en los diferentes puestos. Después, perdona. Por el tema de los cambios. Sí. Obviamente, antes de los partidos, en los días previos a los partidos, obviamente imaginamos como cualquier otra persona que está al frente de alguno de los partidos, cómo se pueden presentar las diferentes opciones dentro del mismo, los diferentes tiempos. Qué puede suceder si en algún momento este u otro jugador baja su rendimiento dentro del mismo juego, ya sea por cansancio o por una amarilla. Igualmente, hay que pensar y tomamos esas decisiones en quién tiene que ir a la suplencia y quién tiene que saltar al terreno de juego en su determinado momento. Yo creo que hoy creímos que en su momento, en el segundo tiempo, habíamos perdido un poco el control de la pelota, lo cual nos hizo igualmente perder el control de los tiempos del partido. Y, bueno, Warren, Golaño, Sinclair, vinieron a refrescar la situación. Volvimos a retomar el control del juego y de ahí, yo creo que por la presión que ejercieron, junto con el resto del grupo, vino la anotación que usted menciona. Son diferentes cosas. En su momento pueden suceder cosas como una tarjeta amarilla a un jugador que lo condiciona y entonces ahí pensamos en la posibilidad de hacer un cambio. Son muchas cosas, cuestiones técnicas, cuestiones tácticas, cuestiones mentales y cuestiones extras. Como le repito, como una decisión arbitral que puede condicionar a uno de nuestros jugadores y entonces tenemos que tomar la decisión de sustituirlo y de buscar otra opción que nos haga. Igualmente, como sucedió el día de hoy, de alguna manera recomponer nuevamente nuestro equipo y tomar el control del partido como lo tuvimos en la mayoría, por lo menos del primer tiempo. No sé si Patricio me autoriza. Ya quería saber... Sí, eso es una buena pregunta, Felipe. Igualmente usted sabe que, bueno, dependerá de mucho. Obviamente, si fueron llamados a la selección, obviamente es por algo, porque se han destacado en el equipo y eso se respeta. Pero bueno, es una decisión colegiada, consensuada, como he dicho anteriormente. Cuerpo médico, cuerpo de preparadores físicos y el resto del cuerpo técnico, tomaremos la decisión. Y sí, como usted bien lo dice, probablemente si vienen en buenas condiciones y la recuperación, porque hay que pensar que jugaron dos partidos, que hicieron un viaje de más de 10 horas, todo eso es carga física. Veremos y tomaremos la decisión. Lo que sí es claro es que, si están bien, ellos entran a competir por un lugar para el partido del próximo viernes, allá en el Ricardo Sáfrica. Sí, ya que, si se me permite, y ustedes me lo permiten, nosotros conversamos desde la mañana con los muchachos y hablamos de la situación que debe estar viviendo la familia de Eric en Paz Descanse. Nosotros pensamos que debemos celebrar la vida, y en este momento, el Eterno tomó la decisión de llamarlo a él. Y él está tranquilo, él está en paz. Pero yo me imagino, el igual que ustedes, lo que debe estar viviendo su señora, esposa, sus hijos, y el resto de familiares. Entonces, pues no, un abrazo, fortaleza. Y sí, es eso, desearles que tengan fuerzas a ellos, a sus familiares más cercanos, a sus amigos más cercanos, y a todos nosotros, todos aquellos que pudimos convivir de alguna u otra manera en algún momento de nuestra vida, con Eric, mientras estuvo presente en este mundo físico. Pasa a sus restos, y nuevamente, fortaleza para toda su familia, especialmente para su señora y para sus hijos. Gracias.